Y esta noche somos tu vida Vale rojo mami, con esa gurita añade el pari Yo se que actúes después del pari Somos dos animales en estas farinas Vale la vida es una Vela como tú quieras Deja que la vibra suba Y diga tu manera Tú eres party Yo soy party Vámonos aquí Que estamos los dos Vídele La vida es una vez lo que el corazón pide Esta noche te vienes conmigo ¿Por qué no me olvides? Siento ahí en la arena Y tú bailando una sirena Esta noche somos tú y yo Vale la vida es una Vívela como tú quieras Deja que la vibra suba Y vea tu manera Vídele 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!